Vendedor de recarga se logra capturar tras una persecución que culminó en Belo Horizonte a uno de dos sujetos quienes armados de pistola y a bordo de una motocicleta lo habían despojado minutos antes de una considerable cantidad de dinero. Los detalles de esta noticia con la periodista Geraldine Domínguez. Armado de valor, Rodolfo Navarrete dio persecución a dos delincuentes que a bordo de una motocicleta y a mano armada lo despojaron de más de 35.000 Córdobas de la venta de recargas telefónicas. Los nervios no lo vencieron a pesar que los sujetos disparaban en su contra en el trayecto en que los persiguió desde El Quilombo en Guaspansur hasta el sector de la Rotonda Belo Horizonte, una cuadra arriba media cuadra al sur donde logró capturar a José Manuel Ríos mientras el otro ladrón logró huir con el dinero. Ellos me interceptaron en El Quilombo que le llaman que queda en Guaspansur, se bajaron de la moto, me pusieron la pistola, me asaltaron pero él me saca la plata pero él no me quita la llave de la moto, entonces yo le doy persecución. Cuando ellos se fijan que yo lo vengo casi taloneando, él me empieza a disparar y me pega un balazo en el pecante de la moto. Entonces él me sigue tirando balazo en todo esto, de la rotonda hacia el sur, ellos van otra vez en bala. Entonces el muchacho este se tira de la moto y yo lo voy a seguir hasta aquí, lo agarro y lo empiezo a dar con el casco y aquí vino a caer. Él estaba en la ventana que íbamos a vender recarga cuando ellos dos se arrimaron en la moto y se bajaron de la moto y este nos dijo van jalados toditos y se le tiraron encima al vender recarga. ¿Y valientemente fue ese señor? Sí, porque incluso le hicieron varias detonaciones y él agarró la moto y aún así se fue detrás de ellos, sí. La policía retornó al lugar donde se originó el asalto para la reconstrucción de los hechos, asimismo desplegó varios efectivos por diferentes zonas para continuar tras la pista del otro delincuente. Mientras tanto, el sujeto capturado fue trasladado al distrito policial número 4. En Acción 10, Geraldín Domínguez.